Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con la Smart Eye Lens de Microbit del EFRIG. Sí, para aprender lo mejor podéis hacer es buscar el EFRIG Smart Eye Lens Wiki. Y hay una wiki donde está todo lo que tenéis que saber, ¿vale? Específicamente, cómo se conecta, ¿vale? Yo tengo la placa IoT Bit del EFRIG también, pero lo podéis conectar en cualquier board que tenga. Tierra, corriente que tienen todas, y luego los conectores 19 y 20 que son SLCL y SDA, ¿vale? Viene aquí la estructura de conexión que explica en el vídeo, tierra, el rojo UVCC, el verde SCL, el pin 19 y el SDA al pin 20. Y funciona, ¿vale? Para programar, pues nos metemos en Microbit. Y estoy en Chrome, ¿vale? Porque es más cómodo en Chrome. Y luego, si tengo mi cuenta, mejor, porque se van a guardar las cosas en mi cuenta, que es de lo que se trata. ¿Vale? Voy a poner la cuenta del instituto. Yo no sé si a vosotros guardar la cuenta del instituto. Yo espero que sí. Pero si no, lo tenéis que hacer en casa, con una cuenta como la que tengo yo, de trabajo, para este tipo de cosas, ¿vale? Yo no mezclo con la personal, tengo una para esto, para trabajar, ¿vale? Entonces, ya tengo todos mis proyectos. Y, esto le voy a llamar... Ahí es. El XX. Uno. ¿Vale? Y fijaros todo lo que hay aquí. Tenéis todos los tutoriales. Reconocimiento de bolas. Coche C. Bueno, vamos a reconocimiento de bolas, por ejemplo. ¿Vale? Aquí viene la conexión a este tipo de placa, que también la tenemos. ¿Vale? Y lo primero que tenéis que hacer es, siempre, 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 instalar las extensiones, que aquí se llaman, que lo especifica Planet X. ¿Vale? Ponéis Planet X. Y viene esta, pero yo creo que será esta, porque viene a la cámara, ¿no? Digo yo. Y además viene el código. ¿Ok? Pues, al iniciar, yo tengo aquí la cámara, visión, inicializar la cámara, eso siempre. Luego viene, poner la función que quiero hacer, Switch Function To. El reconocimiento de tarjeta, tiene el reconocimiento de cara, tiene el reconocimiento de pelota, tiene aprender objeto, es decir, si yo le pongo un objeto a la cámara, puedo aprender que es, tiene el reconocimiento de color y pistas, es decir, si yo le pongo un coche que ya lo veremos más adelante. Entonces, puedes poner que muestre un icono para saber que ha arrancado bien. ¿Ok? Y luego, para siempre, lo que va a hacer es leer una imagen y reconocer la bola que tiene. ¿Ok? Entonces, obtiene la imagen y, si la bola es roja, hace una cosa. Y, si la bola es azul, la hace otra. Entonces, tengo que irme a Lógica. Si, visión, la imagen contiene una bola roja, pues, por ejemplo, puedo poner una... Un tic. Y, si no, si es azul, una X. ¿Vale? Voy a conectar la microbit, que no lo estáis viendo, pero para cargar, cuidado, ¿eh? Tengo que conectar a la microbit del cable. No a la placa IoT bit, o a la placa de expansión, ¿vale? Le conectamos la microbit, que ha aparecido ya, y le cargamos el programa. ¿Vale? Lo puedo emparejar para subir el programa automáticamente. Aunque, de todas maneras, se ha descargado de aquí, ¿vale? Este es el programa que habría que pasar la microbit, pero yo prefiero emparejarlo y subirlo por aquí. ¿Ok? Entonces, la primera vez que lo hace, va a tardar un poquito, pero la siguiente es... No, ahora la está pasando a la microbit. De hecho, se enciende la luz naranja aquí detrás. Y ya os digo que la primera vez, está cargando un poquito más, tardando, perdón, un poquito más en cargar. Pero la siguiente no va a tardar tanto. Ya está cargado. Una vez que está cargado, no lo vais a ver, lo vais a ver en el vídeo siguiente. Pero ya puedo desconectar la placa. Conectar la microbit a la placa de expansión, que es lo que estoy haciendo ahora, que ahora lo veréis. En el siguiente vídeo, conectar la placa de expansión al puerto USB. Más que nada para alimentarla. Se enciende la cámara. Y ahora mismo no tiene nada. Hay un error en el programa. Si es azul, le pone la X. Se roja. Se roja. Debería salir. Debería salir. Reconoce manzana. Y debería poner bola roja. A ver si lo he hecho mal. Ah, le he puesto reconocimiento de tarjeta. Le tengo que poner reconocimiento de bola. Vale, pues ya está. Lo volvemos a cargar. Lo volvemos a cargar. Como veis, la tarda menos. Vale, ya lo ha cargado. Y ahora lo vuelvo a desconectar el puerto USB. Lo conecto a la placa de expansión al microbit. Conecto el cable USB. A la placa, enciendo la placa. Se enciende la cámara, se enciende la cámara y ahora sí. Bola roja. Bola roja. Bola azul. Pero aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Que es que si no contiene la bola azul o no contiene nada, me va a salir la X. Entonces tendré que ponerle. Si no, más. Si no, si contiene la bola azul. Entonces muestra el icono de. Puedo poner otro cualquiera. Un corazón, por ejemplo. Y si no contiene ninguno de los dos, entonces pone una X. ¿Vale? Y eso sería todo. Como veis, es muy fácil, muy sencillo. Ahora voy a hacer un vídeo demostrándolo. Seguimos.